Buenas noches en este domingo 26 todavía, antes de que pasen las 12 de la noche de febrero. Hace años, 10, 15, no lo recuerdo, me senté en una mesa en una terraza y de repente iba con alguien que no recuerdo quién era. Y a mi izquierda, en la mesa de al lado, estaba Jordi Évole hablando por teléfono. Bueno, a mi el lenguaje corporal de Jordi Évole, el lenguaje facial, nunca, hay algo que, no sé si es exceso de timidez, no lo sé, que no me, los catalanes dirían, no me ha hecho el peso, no me cuadra, pero es igual. Cuando anunció el programa con los Estopa, yo acostumo a grabar, y así me quito los anuncios por delante, no lo vi entero. Y al día siguiente, cuando, o a los dos días, vi que estaba ahí pendiente, lo borré. No me interesó, no me interesó, lo siento. La de Macarena Olona me pareció un fraude, la vi entero, pero qué dijo esa señora, que no supiéramos los mortales. Pero hoy, los dioses, las diosas, nos han visitado. No sé si es que tienen un presupuesto mayor, me es igual. Ese viaje con Maruja Torres, una señora, una gran dama, de 80 años, que cuando dice que se masturba, piensa en el dedo o en el dildo, o en recuerdos de la vida pasada. Esa gran dama, que es capaz de decir que desearía que los hombres parieran y que lo hicieran por el pito, palabras textuales. Me ha parecido, he tenido alguna lágrima estética de alegría. Tengo 72 años, lo que sé que le mandaré un Twitter y le diré que no responda. Aquí tenemos a nuestro corresponsal, porque me parece de una lucidez increíble, alucinante. Una mujer sin pelos en la lengua que se dice vulgarmente. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Yo coincido totalmente en lo que dice. Hombre, le tengo que recomendar que en Suiza está el suicidio asistido, ilegal, en el caso que uno, desde la lucidez, lo desee. Hablar de su vida profesional, que ella lo interpretaba prácticamente, como le dice Ébola en un momento determinado, como un sacerdocio. Hablar de su ciudad preferido, donde se ve que tiene un piso, o lo tuvo, Beirut. Hablar de que ha vivido intensamente todo lo habido y por haber. Y que gracias a haber sido escritora y periodista, ha tenido sexo norte, sur, este y oeste, con sentido que diríamos hoy, con esas cosas tan curiosas que decimos. Es el programa con matrícula de honor, ha sido un programa para mí excelente, frases maravillosas, un marco, yo tengo dos viajes en mi vida, Roma y Nueva York, Roma, la han llevado allí porque quería viajar con su bastón. Una mujer que hace una especie de, no sé cómo llamarlo, no es la palabra adecuada, apología de la vejez, de la muerte, del aprendizaje, de la vida, que no tiene complejos, ningún tabú a la hora de hablar. Que llama al periodismo amarillo con un nombre de un periodista, que no voy a repetir, por si acaso me ponen en una querella. ¡Oh, qué maravilla! Periodista que yo había seguido en su momento, en la sexta noche. Oye, actualmente no me gusta el programa de la sexta noche, que ya no existe, sino que tiene otro título que no me interesa en plan didáctico, lo siento, pero es igual. Señor Évole, Don Jordi, gran acierto, gran programa, me ha llegado al corazón, lo he pasado muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.